Música Patrachela Patrachela ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 karatecano � en Bruce-lee, boxing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello sir. Welcome. Welcome. My dear students, parents and honourable guests. Now we are going to witness the prestigious dance competition between Ruchi and Mahalakshmi. Thanks. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. ¡Avun! ¡ ahh! ¡Von! ¡Von! Veter ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mr. Badrashalam, 3rd time. Hey, Badrashalam, where are you? You're the only one who's here. 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 Hey, hey! Spectators, your attention please. There's been a change. The participant from India, Mr. Suraj. There's been a change. You're the only two. You're the only one who's here. Hey, Badrashalam, 2nd time. You're the only one who is here. You're the only one who's here. Okay, good. Tthis is an action. We're the only one who's here. Suraj, no te voy a dejar. ¡Gelváli! ¡Velv! ¡Gelchina! ¡Ee potelelloha mona decesan! ¡Gelváli! ¡Madra, ¡Gelchina! ¡Dese un terepana potelengi! ¡Yuva de laite! ¡Mena decesan! ¡Gelváli! ¡Núvvye ríngle! ¡Velváli! ¡Núvvye gelchina! ¡Núvvye gelchina! ¡Núvye gelchina! ¡Núvye gelchina! ¡Uokkete! ¡Yes! ¡Súbete! ¡Nätrumbt! ¡Núvye gelchina! Mr. Batra Shalam from India. Now the next match is for Mr. Kim Choo from Korea. And Mr. Amir from the UAE. Please do that slash something. The winner is Mr. Kim Choo from Korea. Now the final competition between Mr. Batra Shalam from India and Mr. Kim Choo from Korea. Hey! 1, 2, 3, 4, are you okay? Stop! No! No! Stop it! It's dead! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Zinanana! 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 ¡Badra, chalo! ¡Cabar, chacka, fast! ¿Suraj, no se lo haré un postulado con los ¡Suraj! ¿Va a la campana, chau? ¿Va a la campana? ¡Badra, chame, chame. ¡Me lind Knox, a la campana! se ¡Ah! 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 ¡ ¿Que te vas a matter? ¿Qué idioto, sarra? ¿Mi madre? ¿Sab highs el자�ihuabe? ¿Te has ido a matter? ¿Cómo hará más dielanca? ¡ Claro! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya! Ladies and Gentlemen! The Tecundo Champion of Asia Este es el señor Barthavar Shalom de India. India! 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 Congratulations! Thank you, sir. Congrats. You're right. You are great, Badrachala. Mr. Barthavar Shalom, your feelings and comments on this moment, please. Please! I don't have English. You speak in the language, Badrachala. I translate it in English. Guru Garu. Master. Helen! Mr. Ronar! Listen, this is me. Your love. Your brother, I'm not here. I have a speaking call from you. My husband doesn't feel good. I have a speaking call from you. I am not here, grandma. You're told me to get good money. Your brother. Your brother. Now that you told me you have a good call, Si te has hecho una buena fecha, me llena a la vida. ¿De acuerdo, señorías? No, me llena a la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algo, no, 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 no. ¿Quién es esa mujer? 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 ¿Quién es esa mujer?